Los apoderados de la Escuela Vega Larga de la Comuna de Lautaro están preocupados. Y es que el viernes por la tarde se enteraron a través de las redes sociales que Luis Rodríguez Torres, docente del establecimiento y que se desempeñó durante cinco meses en el lugar como profesor jefe del octavo básico y encargado de patio, contaba con una situación legal poco propicia para trabajar con estudiantes. Una condena fechada el 23 de noviembre del año 2011 por abuso sexual contra una menor de la Escuela Los Carreras en abril del año 2009. Nos acabamos de enterar de que acá en el colegio tuvimos a un profesor que había sido condenado por abuso sexual. Nuestros niños estuvieron expuestos a trabajar con este señor cinco meses. Ayer vinimos a pedir alguna explicación al director y resulta que aquí nadie sabe nada. Nos están mandando la basura a trabajar con nuestro hijo. Dicen que la educación es pareja para todos y por lo que estamos viendo y estamos comprobando en hecho ahora, la cosa no es así. Los apoderados reunidos la mañana de este martes buscaban explicaciones del director de la escuela y personal municipal para entender el por qué se había permitido que el docente se desempeñara en el lugar. Ya que si bien es cierto, los papeles del académico no se encuentran manchados, según dio a conocer el director de la escuela, señalan, se debió verificar el historial del hombre, cuyo caso había sido conocido en la comuna, recibiendo una condena de tres años y un día de libertad vigilada. Es un atropello de parte de las autoridades competentes para contratar las personas que vienen a hacer su trabajo en este colegio como docente. Eso implica necesariamente, cierto, que debe haber un cambio en las políticas de administración para contratar las personas que vienen a hacer clases en este lugar, porque no es posible que personas con ese antecedente vengan y tengan contacto con nuestros niños. Sabemos por informes forenses, cierto, tanto de la PDI como de Carabineros, que una persona que tiene inclinaciones de abuso sexual no es una persona que se restaure en su mente para que podamos decir, vamos a dejar un tiempo a esta persona y posteriormente va a hacer clase. El alcalde de Lautaro, al conocer la información, suspendió de manera inmediata de sus funciones al profesor. Cuando supe de esta situación que estaba ocurriendo en la ciudad de Lautaro de un profesor, busqué al jefe personal y le pedí todos los antecedentes y descubrimos hoy día que efectivamente el joven estaba trabajando en una escuela rural, pero afortunadamente él no tiene ningún antecedente. Hoy día el Ministerio Público, en este caso el registro civil, el Ministerio Público no sale ningún antecedente cuando se contrata una persona, por lo tanto nosotros tenemos que reunir todos los antecedentes. Fue contratado efectivamente, pero cuando yo supe esto, al tiro tomé las medidas y los desvinculé, suspendí las funciones de él como profesor. Según versa la ley 19.070 del Estatuto Docente, el profesor no puede ejercer labores docentes al haber sido condenado por algunos de los delitos contemplados en las leyes 20.000, 20.066 o 20.357. Prohibición que se habría pasado por alto por desconocimiento, según señalaron en la municipalidad, y que motivó su inmediata suspensión al enterarse de los hechos, frente a los cuales el profesor presentó su renuncia el pasado día lunes. Importante señalar además que existe un recurso de protección presentado por la abogada Carolina Fuentes en contra del municipio de Lautaro por la contratación del cuestionado profesor, quien no figuraba en el registro de inhabilidad para trabajar en el sistema educacional al ser sentenciado el año 2011, y dicho instrumento comenzará a funcionar recién al año siguiente.